Me está cargando la verga y ahorita no ando como que en el mood, en el mood de decir pendejadas porque siempre me la mantengo y hicieron puros mamadas pero pues ese día no es hoy, una disculpa ¿no? Igual no se cobra por show de stand-up, entonces todo bien